Sirve este pequeño video para felicitarlos y agradecerles. Felicitarlos por estos 25 años que para cualquier entidad es la edad de la madurez. 25 años durante los cuales miles y miles de emprendedores han pasado por sus aulas, perpindiéndoles a ustedes desarrollar planes de negocio cada vez más innovadores y creativos, transmitiéndoles herramientas que les han permitido desarrollar competencias técnicas y competencias actitudinales. Transformándolos en emprendedores de éxito. Agradecerles por haberle permitido a este humilde servidor ser parte de ese equipo, por haber tenido confianza en mí y en los conocimientos que yo podía transmitir. Agradecimiento a sus directivos, a Luis Vela, a Jaime Ampuero, a Vanessa Herrera, pero también a todos aquellos a los cuales tengo el placer de molestar prácticamente a diario y que siempre, siempre me han prestado su apoyo con mucho cariño. A Carlita, a Junior, a Anita y a muchos más. Me hubiera gustado festejar con ustedes en forma presencial, pero las condiciones no los permiten. Entonces, esperemos que de acá a 25 años podamos hacer un nuevo video, pero esta vez todos juntos festejando el cincuentenario. Yo sé que ustedes estarán ahí. Yo haré mi mayor esfuerzo. En todo caso, va desde acá mi cariño y mi corazón hacia ustedes. Mi agradecimiento. Cariño y corazón y agradecimiento que no son virtuales, sino son reales. Una vez más, un fuerte abrazo y felicitaciones por estos 25 años. De todo corazón.